Momento de hablar del dólar, de lo que sucedió en el mercado financiero local. Un dólar que, hay que decir, en el primer tramo de la semana venía bastante calmo. Tuvimos el feriado y este aquí, un cambio de tendencia. El martes no operó, esas operaciones que no se completaron el día martes se desdoblaron entre miércoles, jueves y viernes. Y te voy a mostrar entonces cómo quedó la cotización del dólar al cierre de la semana. Un dólar que es oficial, el número 44 pesos con 96 centavos, el número oficial que informa el Banco Central. Es un promedio que se hace en función de los cierres de las distintas entidades financieras, casas de cambio, bancos, que le venden al pequeño ahorrista. Y nos está marcando que el dólar quedó ahí nomás de los 45 pesos en promedio. Digo promedio y recalco siempre esta palabra porque sé cuando miro en distintas informaciones de bancos y demás, y te debe haber pasado a vos si fuiste a algún banco, lo encontraste a 45 y tal vez un poco más. Lo cierto es que es un promedio porque algunos, por supuesto, tienen una cotización más alta que otros. 44 pesos con 96 centavos nos está marcando además una suba. Suba importante en relación al precio de ayer, de 55 centavos. El dólar ayer subió y hoy también. Y de esta forma está tocando hoy el mayor nivel en lo que va del año. El dólar está ya cambiando y ratificando esta tendencia alcista. Quebró lo que había sucedido en enero, un enero calmo. El último tramo de diciembre, hay que decir, también había logrado estabilidad. Una primera parte de febrero también. Pero ya podemos decir que se instaló la tendencia de un dólar al alza. Baja un día, baja dos. Y luego ese respiro que da lo recobra para salir corriendo y rebota con más fuerza. Por eso es que están mirando en el mercado financiero local cómo va a terminar dándose la ecuación tasa de interés dólar. Porque hasta ahora lo que hemos notado es que cuando el Banco Central ayer y hoy también intentó bajar moderadamente las tasas del ELIX, esa tasa que le paga a las grandes entidades financieras, a los bancos, lo que sucedió es que exactamente en el mismo momento el dólar empezó a subir. Eso está mostrando que el margen o el camino que tiene hoy el Banco Central para convalidar una suba de tasas, perdón, una rebaja de tasas, es muy pobre. Muy pobre margen tiene entonces la autoridad monetaria. Porque a medida que baja las tasas de interés, algo que el mercado lo está pidiendo para que también baje el costo del crédito, sucede esto, el dólar vuelve a subir. Y te quiero mostrar, porque hoy es importante, estamos transitando el comienzo de mes, seguro muchas familias están cobrando, algunos los que pueden, tienen un ahorro y quieren saber qué les conviene hacer. Solo para marcarte una referencia. Este es, esta tasa que ves en pantalla, es el promedio de tasas de interés que están pagando hoy los bancos de tasa de plazo fijo. Tasa de plazo fijo a 60 días para el pequeño ahorrista, insisto, es un promedio. Por supuesto hay entidades que están pagando menos y otras que están pagando más. Pero este mismo promedio, que también es información oficial del Banco Central, hace un mes estaba a 10 puntos porcentuales por debajo de esto que ves en pantalla. Es decir, que recién ahora, recién esta semana, muchas entidades financieras están subiendo la tasa que le pagan a los ahorristas. Algo que a ellos, el Banco Central hacía rato que venía dándoles una tasa de interés elevada. 46% entonces de tasa de interés nominal anual para aquel que apueste hoy en promedio a un plazo fijo en un banco. Y esto es para el pequeño ahorrista. De la misma proporción también tengo que mostrarte lo que subió el dólar. 44 pesos con 96 centavos. Cierre de la semana.